El análisis de la Universidad de Sarmiento en Argentina tomó en cuenta el capital humano y emprendedor y sus determinantes en América Latina. De esta manera, Costa Rica se colocó en el quinto lugar de Latinoamérica con mejores condiciones para realizar y concretar emprendimientos, que luego se van a convertir en pequeñas y medianas empresas también conocidas como pymes. Como vemos en pantalla, Chile, Brasil, Argentina y México completan el top 5 de emprendimiento regional. Vale la pena aclarar que los aztecas están arriba de los ticos en este ranking, pues obtuvieron un mejor promedio en esta evaluación. Algunos países muestran progresos importantes desde el 2012 hasta la fecha, como es el caso de Colombia, Chile y Costa Rica, que también lidera el ranking en América Central y ocupa el puesto 42. Le sigue El Salvador en la posición 56, Panamá en el lugar 59, Guatemala en el puesto 60 de esta clasificación y el último lugar a nivel latinoamericano. Por cierto, en este ranking no figuran ni Nicaragua ni Honduras. La evaluación del informe Condiciones Sistemáticas para el Emprendimiento Dinámico del 2017 en América Latina incluyó aspectos relacionados con el capital humano emprendedor y sus determinantes, así como factores que afectan el espacio de oportunidades y que promueven o inhiben el desarrollo de emprendimientos dinámicos en la región. El informe concluye que se requieren esfuerzos en capital humano emprendedor, mejorar el nivel tecnológico de la industria y avanzar en el número de investigadores y en el gasto de investigación y desarrollo tanto a nivel público como privado.